El actor estadounidense Sean Penn habría colaborado con el gobierno estadounidense para poder recapturar a Joaquín, el Chapo, Guzmán en 2016. Sean Penn había acompañado a la actriz Kate del Castillo a un lugar remoto de la sierra de Sinaloa, para realizar una entrevista que fue publicada en la revista Rolling Stone. Tras la publicación, el Chapo, Guzmán fue recapturado. Unos meses después, según el fiscal Adams Fels, el actor colaboró para la localización del Capo. El fiscal, según Cultura Colectiva, dijo que Sean Penn ayudó a encontrar el escondite del Chapo. Fue recapturado en 2016, después de una reunión con el actor Sean Penn para ayudar a las autoridades a dar con su escondite, cerca de la costa en el noroeste de México, dijo el fiscal. Sigue leyendo, atacan a familia, en presencia de menores de 2, 4 y 5 años. Muere menor de 17. Asesinan a chofer de Uber tras salir de comer de su hogar Germán Cano. Ex de León, es el quinto mejor goleador del mundo video. Natalia iba con su bebé en brazos en el camión cuando fue asesinada a balazos se le sacaba la fiesta e para olvidar a su sexe niño de 7 años. Hay acuete en la calle, lo lleva a su casa, le explota y pierde el ojo dan a conocer detalles. Del contrato que ofrece América a Boseli. ¡Gracias!